La operación dura una hora Y con tanta gente que la quiera La vicepresidenta de los argentinos En medio De la recuperación De Cristina Decir que Cristina se borra Justo a Cristina Fernández Que se borra En el medio de una elección Primer dato Esto ya estaba previsto Es más, se demoró porque Alberto Fernández No sé si sabe Patricia Bullrich Tuvo que viajar Entonces esperó que Alberto vuelva Para que tome la presidencia Cristina ocupaba la presidencia Y después Se produce la operación que repito Estaba programada Por suerte el parte médico Que está mejorando En un ratito con Vicky lo vamos a ver Y que el lunes Posiblemente podría tener alta Esa es la información que uno maneja En cuanto a la buena evolución Que ha tenido la operación Un tema complicado No complicado la operación en sí misma Sino complicado lo que se hace Que tiene que ver con la intimidad De la mujer O órganos específicos De una mujer Y Patricia Bullrich Salió a decir que Cristina No está Que se borra Que siempre hace lo mismo A ver Cristina Gana y pierde Fue dos veces presidenta Una vez vicepresidenta Una vez primera dama Fue senadora Fue diputada La gente la quiere Los que la quieren La quieren mucho Y la verdad Decir eso es Odio Es violencia verbal Porque hay muchas Que la están mirando Que quieren a Cristina Y no le gusta Que le digan eso Seguramente usted Que ahora me está escuchando Tomando un mantecito Un café Y dice ¿Por qué la agrede así De la presidenta? Más allá de la política Un hecho repugnante Malicioso De la boca De un monstruo Otra cosa No se puede decir Mal nacida Maligna Porque meterse En el tema De la salud Porque todo Tiene un límite La política Tiene un límite La antipolítica No Y por eso Siempre le digo acá Que esta gente No es la derecha Es la antipolítica Porque la derecha Forma parte En el espectro mundial De parte De la política Esta gente Es la derecha No les importa Absolutamente nada Pueden hacer cualquier cosa Si no recuerde Santiago Maldonado Rafael Nahuel Doctrina Chocobar Los pibes Que metían presos Por mandar un tweet Insultar a Macri ¿Se acuerda? Mire, puede estar Hasta las 9 de la mañana Es la prioridad Que anoto cosas Por la indignación Que uno tiene Relatos mentirosos Porque cuando Se borra a Cristina ¿Alguna vez Se borró Cristina? El día que perdieron Las elecciones Frente de todos Habló Alberto Fernández Y la que estaba ahí Era Cristina Fernández De Kirchner Había que poner la cara Después de la derrota Inesperada En cuanto a los números De las PASO La gente quiere Ama Respeta A Cristina Fernández Cuando alguien Que dice que hace Política Habla con ese odio Está ofendiendo Al pueblo argentino Que quiera Cristina Fernández De Kirchner Le voy a dar ejemplos Porque acá está Jorjito Chamorro Que es de mi edad Hubo un abrazo Entre Perón y Balvin Campo popular Cuando Raúl Alfonsín Ganó las elecciones Lo primero que hizo Es llamar A Italo Luder Su opositor Y a ofrecerle Un cargo En la Corte Suprema De Justicia Cuando Carlos Menem Tuvo el tema Carótida ¿Se acuerda? Que no era carótida Era un tema Mucho más grave El primero El primero En ir a visitarlo Fue Raúl Alfonsín Que obviamente Había dejado el gobierno En manos de Carlos Menem Y hasta se dio lugar El chiste Cuando salía Con los periodistas Me acuerdo Dijo No, el presidente Está bien Aunque yo le dije Si una semana Me quiere dejar el gobierno A mí está todo bien Mire el clima De la política Mire cómo era El tema De El amateurismo De la política Entendieron esos términos Donde también Entran los periodistas No había periodistas Que se peleaban Ideológicamente Y había grieta Pero una grieta amigable Una grieta entendible Una grieta donde todos Estamos queriendo Un país mejor Acá hay gente En la grieta periodística Que no quiere un país mejor Quiere que le vaya mal A la gente Quiere que le vaya mal A usted Porque estos dos tipos Y tipas Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Son el poder De la antipolítica De la derecha Muéstrenme Una derecha democrática Es más Si a usted le gusta La derecha Trate de conseguir Una derecha democrática Con proyectos Que no diga Mentiras Que respete La voluntad popular Que no quiera Manejar jueces Que no haga Mesa judicial Que no endeude Al pueblo A espaldas del pueblo Que dé quórum Cuando tiene que darlo Que no haga marchas Cuando está en juego La salud de la población Y usted me dirá Bueno, pero es la derecha No, no Es la derecha Que no es política La política De la derecha Tiene que tener Un programa Dentro de la democracia Ahora podemos discutir La derecha Entra dentro de la democracia Ya va más profundo Ya va más profundo Necesitamos varios programas Pero esta derecha Que se pretende vender Que está en el mundo Son loquitos salvajes De la antipolética Han perdido la noción De lo que es la política Que es el bienestar general O usted cree Que algún gobierno de derecha Le va a dar al pueblo algo Ya lo estamos viendo Mauricio Macri Fue cuatro años Presidente Y quedamos todos Culos para arriba Yo sé que ahora Se tapó el tema De la pandemia Estamos todos bien Pero acá Hay una pandemia Y nadie habla De la pandemia Y nosotros vamos a insistir Que acá se consiguieron vacunas Estamos todos vacunados Vamos por la tercera dosis Y sin embargo Eso pasó a segundo plano Yo no sé si es un problema De comunicación del gobierno O no Yo personalmente me acuerdo Y sé que muchos oyentes Se acuerdan perfectamente Que lloramos a gente Que murió Que asistimos a gente Que se enfermó Que estábamos todos cagados Y ahora nos olvidamos Murieron cinco millones De personas en el mundo Y acá en la Argentina 116 mil Pudimos ser cualquiera De nosotros Gracias a Dios El domingo que viene Vamos a ir a votar Y podemos elegir A un gobierno Que se preocupe En el futuro Como se preocupó este Para cuidarnos De la salud Está claro Que eso no es todo Pero también ahora Se preocupa De los precios Se preocupa De la inflación Se preocupa De agregar Lo que debemos Al Fondo Monetario Internacional Para pagar Lo menos posible Y en el mayor plazo Cuando la oposición La derecha Que como ve No es política Dice Ah nosotros Lo hubiéramos arreglado En cinco minutos Me hago la pausa Me tomo cinco minutos Y me tomo un té Mauricio Macri ¿Qué está diciendo? En cinco minutos Nos endeudó Y nuestros hijos Nuestros nietos Lo van a pagar Y ellos siguen hablando Y van a las teles Y los colegas periodistas Le preguntan lo mismo A ver muchachos Si no tienen huevos Para enfrentar la realidad Que vivimos No ejerzan mal Periodismo Porque están engañando A la gente Y la pobre inocencia De la gente Que tiene su problema Claro No presta atención Pero Canal 13 Y los grupos hegemónicos Te ponen en la tapa Una nota Algo mentira Y vos te quedás dudando Y no sabés Y después te confundís A la hora de votar Te pido por favor Que no te confundas A la hora de votar Sabés De qué lado está Si querés que Haya menos pobreza Haya menos marginalidad Que se trabaje Contra la inflación Que haya menos deuda Que te importe el otro Que hace un estado presente Ya sabés lo que tenés que hacer Del otro lado La nada misma Yo diría Si hacemos una prueba Un día De la oposición Sin los medios hegemónicos Va a ver lo que queda Nada Nada Queda En tu casa Natal Nada No hay una sola idea Por ejemplo Después le voy a hablar Con Chamorrito El señor este De la derecha Esper Quiere echar un millón Y medio de trabajadores Del estado Y lo dice Suelto de cuerpo Te puede echar a vos Che Fíjate cuando vos estás Porque te puede echar a vos Puede presentar un proyecto Para que te hacen del laburo Porque son vagos Mercenarios Mioquis Ya lo vimos Macri lo hizo Los primeros meses Del 2016 Macri lo hizo Hubo gente que se quedó Sin laburo Y la función pública ¿Sabe qué importante que es? Ahora que hay malos Bueno Irregulares Todo bien Pero sabe que bien La función pública El funcionario público Que trabaja ¿Sabe qué? Para la gente Y acá no hay Sueldos millonarios En el estado Conozco un montón De laburantes del estado Que no ganan fortuna Ahora que hay vagos Como en la privada Que hay gente Que va a hacer negocios Como en el mundo privado Habrá que mejorarlo Pero no me vengan A decir que todos Los empleados públicos Son corruptos Son ladrones No Conozco un montón De empleados públicos Que laburan todo el día Y viven al día Entonces Señoras y señores Estamos en una semana De las elecciones Usted vio esta semana La película Repugnante De Pro Cambiemos Con Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Mire Estuve buscando En el código penal O mejor dicho En el código civil La definición de persona Y persona Es todo aquel Que tiene derechos Esta persona por nacer También son los derechos De los niños por nacer Pero La definición de persona Está En el código civil La definición de ser humano No Entonces me trae una duda Macri y Patricia Bullrich Son personas Pero son seres humanos No dejes de suscribirte A Muy Politizado Y activá la campanita Para no perderte Ninguna entrevista O editorial Y de paso Te contamos Que podés aportar A este proyecto Con una colaboración mensual Entra al link De la descripción Y sé parte De la comunidad de aportantes Gracias por ver el video Para no perderte ¡Gracias!